Oye las gaviotas que repiten mi sufrir También los latidos de las olas junto a mi Mira estas palmas como lloran con dolor Triste es el viento a mi alrededor En mi barca yo espero el día en que regresarás Pues yo vivo en tu recuerdo aquí a la orilla del mar Aquí a la orilla del mar Cuando te marchaste se hundió mi corazón En lo más profundo y ahí se me quedó Cada día yo tiro una vieja y rotaré Para ver si pesco te da sus de ayer En mi barca yo espero el día en que regresarás Pues yo vivo en tu recuerdo aquí a la orilla del mar Pues yo vivo en tu recuerdo aquí a la orilla del mar Oye las gaviotas que repiten mi sufrir También los latidos de las olas junto a mi Mira estas palmas como lloran con dolor Triste es el viento a mi alrededor En mi barca yo espero el día en que regresarás Pues yo vivo en tu recuerdo aquí a la orilla del mar Aquí a la orilla del mar Cuando te marchaste se hundió mi corazón En lo más profundo y ahí se me quedó Cada día yo tiro una vieja y rotaré Para ver si pesco te da sus de ayer En mi barca yo espero el día en que regresarás Pues yo vivo en tu recuerdo aquí a la orilla del mar Pues yo vivo en tu recuerdo aquí a la orilla del mar Aquí a la orilla del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!